El Comité Técnico del FOPIN aprobó los dictámenes de las licitaciones para ejecutar cuatro importantes obras de mantenimiento a las naves del Parque Industrial de Nugales con una inversión de más de 13 millones de pesos. Con la validación de estos dictámenes expuestos por el Comité de Obras Públicas, encabezado por Jorge Medina y bajo la solicitud del director técnico del FOPIN, Carlos Huerta, cuatro naves industriales recibirán el mantenimiento que requieren en los techos después de más de 50 años de su formación. Los miembros de este órgano rector avalaron las propuestas de proyectos de mejoras para los edificios número 14, 21 y 13 de dicho parque industrial, con un monto a aplicarse por más de 13 millones de pesos. También se aprobaron declarar desiertas las licitaciones de la obra de mantenimiento del edificio número 7 y con ello lanzarse nuevamente la convocatoria para que las empresas constructoras interesadas vuelvan a participar. Claudia Gómez, Meganoticias.